Tiene un sentimiento especial enfrentar al Madrid porque vos conocés España, porque naciste, te criaste en ese ambiente de la liga, del fútbol español, viendo tu viejo en Madrid. Bueno, todos sabemos lo que es el Madrid, pero para ti tiene algo especial como para demostrarte quizás que vas a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo hoy día y que tiene la particularidad que está Fede Valverde, que está ahí del otro lado. Y claro, para mí jugar contra uno de los mejores equipos del mundo es un sueño, es algo espectacular y también contra Fede es algo que estoy deseando verlo. Igual no me gusta tanto porque es un jugador complicado para defender, corre para todos lados. Es un avión. Es un avión, pero sí, obviamente jugar contra Madrid en la Champions League es algo gigante para mí y para toda mi familia que van a venir y estamos deseando pues que llegue el día. A Fede le gusta pegarle al arco, a vos también, son dos futbolistas que tienen particularidades diferentes, pero la pegada es algo que los caracteriza, a ti y a él también. Igual él no tiene una pegada, él tiene un cohete. Un cohete, el otro día el gol que hizo, viste a los kilómetros que pegó. No, le pegó la pelota al golero en la cabeza y lo dejó mareado. No, es algo, no solo la pegada, es todo, todo, le hace todo bien, todo bien. Marca, juega. ¿Es el jugador que más te admiras de la selección a nivel internacional? Probablemente. Sí, él, y te diría, de Arrascaeta me encanta. De Arrascaeta te gusta, ¿por qué? Me encanta, por la calidad y la clase que tiene con la pelota. Igual es un jugador que creo que nunca jugó en Europa, ¿no? Pero podría. Bueno, Flamengo le puede jugar a un equipo de Europa, tranquilamente. Podría haber jugado en Europa, donde quisiese, pero... ¿Te gustaría quizás verlo en Europa? Me encantaría, sí. Porque pienso que si estuviese acá iba, no a mejorar, pero iba a mostrar su juego y su calidad muchísimo más. Es un clásico 10, ¿no? Esos que ya no hay casi. Ya no hay, ya no hay muchos. Esos 10 que sabes que le puede dar la pelota como sea y te la va a bajar o te va a dar un último pase o hace goles, muchísimos goles también. Es un 10 que siempre lo tendría en mi equipo y es un jugador que me encanta a mí. Escúchame, entendiendo, por supuesto, los procesos, porque hubo mucha polémica con la ausencia de Suárez y Cavani, pero desde el lado hincha, quizás te hubiese gustado compartir una cancha con él, más allá de que es la decisión del técnico. Yo sé que es otro proceso, no te quiero hacer una pregunta por ahí incómoda, pero desde el lado del hincha, porque lo viste en el Barcelona, viste lo que hizo en el Liverpool, todos lo vimos. Por ahí quizás te hubiese gustado, ¿no? Compartir, meterle un pase, no sé. Obviamente. Es uno de los mejores jugadores del mundo de los últimos años también y creo que de la historia no va a haber muchos delanteros como Suárez o Cavani también, como nombraste. Me hubiese encantado, obviamente, también porque pienso que podría haber aprendido muchísimo de él también, de la experiencia, de las charlas, porque hablando con Brian, con Facu, me decían siempre que es una persona muy cercana, que siempre está jodiendo, pero siempre, siempre te da muchos consejos y que te dé consejos uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos años, pues, y poder compartir con él eso hubiese sido un sueño, pero la situación es esta. Me hubiese encantado, pero... Gracias.